Yo digo, estoy muy contento con esto. En el 2015, cuando Hugo Pazalacua toma la decisión de designarme a mí al frente de la Subsecretaría de Educación Técnica y con la Ministra Quino y a instancia del Presidente de la Legislatura, Carlos Eduardo Rovira, empezamos a trabajar en una plataforma virtual con Miguel Sedoff como director de esta plataforma, con Sandra Bonetti como coordinadora pedagógica de la plataforma. Empezamos a trabajar en innovación educativa. Creamos un espacio, una plataforma virtual de innovación educativa denominada Plataforma Guacurari y que propicia una metodología que es el aula inversa. Pronto nos contactamos con John Berman, que era el pionero de aula inversa en Estados Unidos. Vino a la Argentina, vino a Misiones, nos visitó, recorrimos la Escuela de Misiones, diseñamos un programa adecuado para la provincia y hoy tenemos la alegría de decir que el lunes y martes 27 y 28 de mayo vamos a estar realizando en el Congreso, en el Centro de Convenciones y Eventos de la Ciudad de Posadas el segundo Congreso Internacional de Flip Learning y Metodologías Activas del Aprendizaje. La verdad que para nosotros es muy importante. El año pasado lo hicimos en Iguazú, en el Hotel Ameriam, con el acompañamiento de la empresa Catarata Ideas, un congreso que salió muy bien con 1.600 participantes. Este año pensamos hacerlos en posada, el espacio es más chico, así que pensamos en mil personas, pero bueno, la verdad es que nos desbordó mucho la inscripción, se inscribieron 2.500 personas y esto significó que tengamos que nosotros salir del auditorio del Eva Perón, que estaba previsto hacerlo ahí, en el Centro de Convenciones, irnos al Pabellón 3, donde vamos a tener posibilidades de que puedan participar todos. Bueno, y les quiero invitar, nuestros invitados son Axel Rivas, que es un investigador de Argentina. Bueno, Axel Rivas trabajó mucho en el CPEC, investigó sobre la justicia educativa, investigó sobre América Latina después de PISA. Daniel Amos, que es español, que trabaja mucho analítica de aprendizaje. Cuando nosotros innovamos en educación, no podemos seguir evaluando de la misma manera que se evaluaba antes. Daniel Amos nos va a comentar esto, va a estar una periodista argentina, Silvia Bacher, también el doctor Radek Bernacki, que es de Chile, que es economista, que es de la Universidad de Chile, que después la ministra Ivonne Aquino y el equipo local, que lo integramos junto con Sandra Bonetti y Miguel Sedov. La verdad es que es un congreso muy, muy importante, donde vamos a trabajar las metodologías de actividad de aprendizaje y vamos a fortalecer la línea de Flip Learning que venimos desarrollando en Misiones. Bueno, ¿esto va a ser la continuidad de lo que fue el año pasado en cuanto al contenido del congreso? Sí, 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 es una continuidad. Tuvimos, la verdad, el año pasado una visita fantástica de Raúl Santiago, un pedagogo, doctor en pedagogía de España, que después nos invitó al congreso europeo de Flip Learning y estuvimos acompañándole en Zaragoza, en el congreso europeo, pero también una integrante del equipo, Sandra Bonetti, estuvo haciendo una pasantía en la Universidad de La Rioja, trabajando con él en el diseño y en el programa de los ajustes que tenemos que hacer para poder profundizar el aprendizaje de Flip Learning y de las metodologías activas del aprendizaje. Así que, bueno, en ese momento también nos estuvo acompañando Alicia Díez y salió un congreso espectacular. Creemos que este congreso lo va a superar, ya lo superó en cantidad de gente. Bueno, esperamos también poder superar en las capacidades adquiridas a través de este congreso. ¿Y cómo se van aplicando las conclusiones que se realizó en ese primer congreso a lo que tiene que ver con la vida activa de la educación misionera? Bueno, yo digo que nosotros trabajamos con comunidades virtuales, con lo cual no nos vemos cara a cara, no estamos frente a frente, pero estas comunidades virtuales están, porque si nosotros decimos, por ejemplo, a estas comunidades virtuales, che, y si nos juntamos en posadas, en el centro de convenciones y eventos, y decimos, podemos juntarnos mil, y resulta que son dos mil cuatrocientos los que quieren venir, significa que estas comunidades virtuales son comunidades reales de docentes que están encarnando la innovación, que están preocupados porque sus estudiantes puedan aprender, porque ellos puedan darle a los estudiantes una mejora en la calidad del aprendizaje, y ellos mismos mejorar sus competencias de aprendizaje, quiere decir que estamos por buen camino. En primaria, en Misiones fue la que más creció en lengua y matemática. Esto es porque se viene creciendo sostenidamente, Misiones hace 15 años que viene innovando y que viene invirtiendo en educación. Hugo Pasaracua lo decía el otro día en un acto que compartimos, cuando él ingresó como ministro teníamos el 14% de presupuesto educativo, hoy tenemos el 31.66%, es decir, prácticamente el 32% del presupuesto está destinado a la educación. Esto significa un crecimiento enorme. Yo le doy datos de la educación técnica, porque soy subsecretario de Educación Técnica Profesional. En el año 2008, nosotros teníamos 5.000 estudiantes en todas las escuelas técnicas de la provincia. Hoy tenemos 20.466 estudiantes, quiere decir que tuvimos un crecimiento vertiginoso en la matrícula de escuelas técnicas. El año pasado, cuando compramos las mochilas que le estamos entregando este año a los estudiantes, compramos 5.400 mochilas. Eso significa que el año pasado tuvimos ingresos en la secundaria técnica, en primer año, 5.400 estudiantes. Y un dato más, y con esto termino con los datos. Nosotros somos la sexta jurisdicción del país con mayor cantidad de escuelas técnicas. De esas escuelas técnicas, tenemos 72 entre técnicas y agrotécnicas. Solamente superaban cantidad de escuelas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. Después ya vienen Misiones. Y dentro de esas escuelas técnicas, el 75% de nuestras escuelas técnicas fueron creadas entre el 2006 y el 2015. Es decir, dentro de este proyecto de la renovación que viene invirtiendo muchísimo en educación y que hoy, a través de la Escuela de Robótica, a través de la Escuela de Innovación, a través de la plataforma Wacurari, a través de Marandú Comunicaciones, a través de la EFA 4.0, estamos innovando en educación y estamos innovando con mucha fuerza y esos resultados se están viendo en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. ¡Gracias!